Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal desde Linux con amor. Soy José Cortés y hoy os grabo un vídeo desde un portátil que lo tengo en cesión y espero que me salga medianamente decente la grabación porque hace un ruido bestial el ventilador. Es un ordenador que le han dado un buen uso, pero el ventilador por lo que sea mecánicamente no va muy fino y hace ruido. Le he hecho un vistazo en su momento y no vi nada raro, pero si es verdad que cuando sopla el ventilador sopla bastante. Ya sabéis las carencias que tengo con la edición, espero no tener un ruido de fondo demasiado bestial. Bien, aprovecho para testear un poquito este equipo y probar las novedades de Linux Mint, la versión 20.3. Como bien sabéis, la versión 20 de Mint emplea Ubuntu 20.04 como base. Las versiones que han ido sucediendo a esta versión 20 han sido después de versiones que se han sacado posteos de la Ubuntu 20.04, de la Focal Fossa, y se han ido actualizando en los repositorios también de Mint. ¿Qué diferencias hay entre Linux Mint? Que a lo mejor se os pudo presentar en el canal hace un tiempo o al de ahora. Más bien son mejoras estéticas, una evolución de Cinnamon bastante interesante, y alguna herramienta más. No vamos a hacer una review ni mucho menos de esta distribución. Lo que sí que me gusta de hacer es probar varias distribuciones en este equipo, para ver cuál es la distribución que mejor puede llegar a funcionar. Y aparte de ese problema hardware que como digo tiene, es un equipo bastante potente. Un equipo muy potente, muy robusto. Es un portátil pequeñito, de 13 pulgadas, para los que no lo conozcáis, latitud de 73.90. Es un equipo bastante robusto, uso de oficina, pero un uso un poco más exigente al de oficina. Es un perfil medio-alto. Este equipo en concreto monta un procesador i7 de octava generación. Y tiene una gráfica dedicada, una Intel UH Graphics, da 620. Y monta 16 gigas de memoria RAM. La resolución, para ser un portátil tan pequeño, pues un portátil de unas 13,3 pulgadas, el monitor, tiene una resolución de Full HD, que eso siempre es bastante agradable. No tener que andar con resoluciones de 1366 x 768, como por ejemplo si que tengo en mi veterano Lenovo X230. Bien, ¿qué vemos en Linux Mint? En esta versión, aparte de, como digo, esas esquinas redondeadas, una modernización, un poco de Cinnamon. Lo que se ve es que, por lo menos en este equipo, que es un equipo que, como digo, es bastante potente. Es una mejora en la parte visual. Yo lo concibo como más ágil también, bastante más ágil. De aplicaciones no han hecho una gran inversión de poner más aplicaciones. O sea que las aplicaciones son más o menos las mismas. La única diferencia que sí que veo, con respecto a instalaciones anteriores, es que, por ejemplo, no incluye GIMP. Tiene otro gestor de imágenes que se llama PIX, nunca lo he utilizado. Y tiene también dibujo. Son elecciones. Como en Internet, la categoría, pues, como siempre sabéis ya, Linux Mint tiene la aplicación de las web apps. Está para crear accesos a aplicaciones web. Es una aplicación desarrollada por ellos mismos. Firefox como navegador predilecto. Y el cliente de correo Thunderbird. Y bueno, ya en los chats estos ya de chat en línea, que, bueno, no sé si se va a utilizar mucho ya. Pero aquí hay un cliente de chat también incluido. En la oficina, pues LibreOffice, la versión que fue liberada con Linux Mint. En la versión original. Sony Video. Ya no se utiliza VLC. No se utiliza tampoco las versiones anteriores, pero bueno, es para recargarlo. Seguramente que sea un poco para bajar un poco el peso de la ISO. Yo he instalado Audacity. He instalado KDLive y OBS. Y luego he instalado Simple Skin Recorder porque OBS, si ahora está sonando un montón el ventilador, antes sonaba bastante más. Entonces, pues bueno, he preferido, no por capacidad, sino porque el ventilador no esté soplando demasiado, hacer la grabación con Simple Skin Recorder. Y bueno, por lo demás, no tiene tampoco muchas más cosas, ¿vale? Al final no deja de ser otra versión, otro update de Linux Mint con la versión estable. El día 21 de abril, como sabéis, se libera Ubuntu 22.04, Jamie Jellyfish. Y después de esa versión, habrá que esperar un par de meses, a lo mejor un mes o por ahí, no lo sé. No he visto la nota de lanzamiento de Mint. Para ver una versión posterior de Mint basado en la nueva estable. Cuando se produzca, pues bueno, le echaremos un vistacillo, pero tiene muy buena pinta la evolución que tiene Cinnamon. Y sobre todo la agilidad, ¿no? La agilidad a la hora de abrir. También es verdad que este equipo se ofrece, se presta a ello. Pero bueno, veremos también la versión en XFC, la versión en Mate, a ver cómo resulta. Pues nada más. Espero que os haya gustado este corto, cortísimo vídeo. Dadle a like si os gusta mi contenido, suscribíos al canal, igualmente. Muchas gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por el apoyo. Seguidme en Twitter en desdelinux.yt. Espero que el ruido no sea tan brutal o lo intente por lo menos mitigar. Un saludo y nos vemos. Chao. Chao.